Tras vivir un polémico romance con Carlos Espejel, pues fue señalada como la tercera en discordia, Alma Cero finalmente rompió el silencio y aseguró que su relación con el actor llegó a su fin. Le pusieron una etiqueta a esa relación que yo traté de mantener como lo más discreta posible por muchas razones, él también traía una transición ahí, entonces yo le pedí hace tiempo, pero bastante tiempo que me dejará tan bien como sanar en ese sentido, comentó. ¿Por qué no se les veía juntos? Con su esposa y madre de sus hijos, de quien estaba separado cuando se ventiló su amorío con Alma Cero.